Uno de los citados en la Fiscalía por este caso fue el presidente del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Municipal, ISDEM, Rogelio Rivas, quien luego de ser entrevistado dijo que teme por su seguridad y la de su familia. Hasta la fecha me ha tocado a mí contratar seguridad privada, con fondos privados también, con fondos míos. No he utilizado fondos de la institución para poderlo hacer y lo que sí temo es que le pueda pasar algo a mi familia y de hecho en caso que le pase algo hago responsable al doctor Sáenz Varela, representante del Ministerio de Obras Públicas y también al FMLN en caso que se pueda dar. A las dos de la tarde el dirigente del FMLN Miguel Sáenz Varela había sido convocado por la Fiscalía General de la República para declarar sobre el supuesto espionaje que se realiza desde el Organismo de Inteligencia del Estado, sin embargo no llegó. Un periódico digital publicó un audio en el que Sáenz Varela confesó que el partido de gobierno utiliza información de la OIE en sus declaraciones revela que pidió al ex apoderado legal del FMLN para que hable con el presidente del ISDEM y le haga ver que está actuando mal. Textualmente dice Que no pierda de vista una cosa. Nosotros estamos en el gobierno y tenemos acceso a información de los cinco organismos de inteligencia del Estado. Tenemos información y acceso a eso según el audio. Que la inconformidad de ellos con mi actuación recuerden que hace un año los fondos FUDES comenzaron a experimentar un atraso que por cierto no se ha depositado todavía el fondo FUDES a los gobiernos locales y me tocó a mí asumir una postura crítica hacia el gobierno central. El caso es investigado por la Fiscalía después de que el pasado 8 de septiembre diputados del partido Arena presentaran una denuncia contra el gobierno por estar realizando supuestamente espionaje político con fondos públicos. Fuentes fiscales sostuvieron que Sáenz Varela tiene más oportunidades para declarar antes que la Fiscalía pida a la policía ir por él. Walter Morán para Tele2.